Hola a todos, mi nombre es Eric, bienvenidos a Bajando a Tierra. En este programa teorizamos sobre la anatomía y los orígenes de una especie de ficción. Hoy hablaremos de los angelio, comúnmente llamados élites en el universo de Halo. Les recuerdo que expondremos los datos de origen, pero los cuestionaremos para teorizar si su fisiología y psicología tienen sentido, y qué características geográficas, biológicas y sociales tendría su planeta natal en base a sus propiedades descriptas en la ficción. Los temas de este canal son preparados por un grupo de todólogos y amantes de la ciencia ficción que realizan investigaciones antes de presentar las teorías alocadas. Aún así, la todología no es una ciencia exacta y pedimos que usen nuestro contenido bajo su propia percusión. Si pierden una tarea de clases o un argumento, no vengan a la sección de comentarios con tridentes y antorchas. Los élites son una especie de saurios omnívoros de aspecto humanoide que pueden llegar a una altura promedio de 2 metros 30 y pesar 160 kilogramos en su etapa adulta. Poseen inteligencia avanzada y una cultura con capacidades similares a la humana. Fueron uno de los integrantes más importantes de la alianza alienígena conocida como el Covenant, puesto a que previo a su incorporación ya poseían una cultura y una tecnología muy avanzada. Son originarios de San Helios, un planeta con características similares a la Tierra, grandes masas de agua, continentes y gravedad de atmósferas similares, pero con una fauna mucho más hostil. Hasta el momento estos datos nos indican que San Helios se asemeja a la Tierra durante su era mesozoica. Tal vez nunca tuvieron una extinción por meteoritos, como nosotros, y eso provocó que la evolución continuara priorizando la adaptación física y dificultando el desarrollo de la creatividad en los organismos. Aunque tarde o temprano, la inteligencia avanzada emergió en esta especie. San Helios posee dos lunas y es un planeta circunbinario. Eso significa que orbita dos estrellas. Esta no sería la primera vez que vemos algo así en la ciencia ficción. Tatooine de Star Wars es un claro ejemplo, y es que en realidad es un evento astronómico bastante común en el espacio, pero tiene sus complicaciones, pues el planeta tendría que estar lo suficientemente lejos de las estrellas como para que su órbita sea estable, y a la vez lo suficientemente cerca como para estar en su zona habitable. Y este balance depende de la luminosidad de las estrellas y de su separación, ya que mientras más lejos orbiten entre sí, más lejos debe ser la órbita del planeta para mantenerse estable, lo que podría llevarlo fuera de la zona habitable. No profundizaré más, pero para aclarar, no sería imposible encontrar vida en un sistema binario, y dependiendo del tipo de estrella podría iluminar muy similar a nuestro sol, como podemos apreciar en Helio V. Pasemos de una vez a su fisiología. Existen cuatro rasgos que diferencian enormemente esta especie de un humano. Su postura de piernas, su joroba, su número de dedos y su mandíbula segmentada. Iré explicándolas una por una. Los élites son una especie digitígrada. Eso significa que caminan apoyando los dedos de sus pies, en vez de toda la planta. Generalmente es una característica que favorece la velocidad y el sigilo, y puede indicar que su antepasado era un velocista, seguramente carnívoro. Poseen dos dedos en sus pies, que en sus primeras versiones fueron representados por pezuñas, similares a la de una vaca. Una característica que solo los mamíferos la comparten en la tierra, y aunque no creo que sea imposible que los saurios puedan desarrollarla, sí sería extraño verlo en una especie de la era mesozoica, pues los animales de pastura tenían que ser resistentes para que no se los comieran, pues su metabolismo no soportaba una composición velocista. Entonces, aquellos saurios que podían darse el lujo de gastar energía al correr, les era más útil evolucionar las garras, y consumir carne, que proporciona mayor cantidad de calorías. Incluso en la actualidad, no hay felinos con pezuñas. Esto que acabo de decir es una teoría personal, no se lo tome muy a pecho. No soy paleontólogo, pero sí es una de mis pasiones. En fin, aunque por alguna razón prefiero las pezuñas, tengo que admitir que el diseño de los dedos sería más realista. Podríamos asumir que los angéili provienen de una especie similar a los velociraptores de la tierra, pero estos son terópodos, un conjunto que se caracteriza por tener huesos huecos, como las aves. Un rasgo evolutivo poco conveniente para la fisiología y forma de vida de los érites. Aún así, no estaríamos en mal camino, pues el tiranosaurio rex también proviene de este orden. De cualquier manera, estamos hablando de un planeta linígena, y por ende podrían existir variantes totalmente distintas a la tierra. Pero no por ello vamos a negar el conocimiento que hemos hallado aquí. Entonces ahora me pregunto, ¿qué pasaría si los élites fueron sucesores de un saurio que fue perdiendo su tamaño al evolucionar, en vez de ganarlo como lo hizo el humano? Pero antes de analizar su pasado, veamos otro factor importante. Por su piel escamada, es posible asumir que han evolucionado para convertirse en lo que en la tierra se conoce como un saurópodo, comúnmente llamados reptiles. Y si tuvieran características similares a los de la tierra, estaríamos hablando de una especie exotérmica, o sea que tienen sangre fría como las serpientes o los cocodrilos, a diferencia de las aves que también evolucionaron a partir de los dinosaurios, y son endotérmicas. Esto es debido a que evolucionaron en un clima cálido. Ambas clases, al igual que los dinosaurios, son ovíparas, y sería lógico asumir que los élites también podrían serlo. Entonces tal vez provengan de alguna clase de raptor de tamaño mediano, no tan grande como el tiranosaurio, pero definitivamente más grande que un velociraptor, y fue perdiendo tamaño por falta de recursos o habilidades, hasta que pudo adaptar su inteligencia para contrarrestar su extinción. En el proceso perdió las plumas como nosotros el cabello, y se convirtió en un saurópsido. Hasta aquí no hay nada que no pueda explicarse, hasta que observamos un número de dígitos en los pies y en las manos. Así es, no coinciden. A primera vista podríamos decir que tienen manos cigodáctilas, con dos índices y dos pulgares. También poseen diez unguladas con dos índices, una característica que ningún animal en la tierra posee. Por ejemplo, los humanos tenemos cinco dedos en la mano y cinco dedos en el pie. A ver... Pero ya dijimos que los élites surgen a partir de un raptor, y volviendo al ejemplo del velociraptor, este solo tiene dos dedos funcionales y una garra vestigial en cada pie, que los angeli podrían haberla perdido o nunca haberla evolucionado. Pero sus manos son otra historia. Tener garras en pulgares opuestos no es la mejor idea que la naturaleza podría generar, lo que significa que este pulgar extra emergió posteriormente, tal vez mediante algún miembro vestigial, debido a la falta de manipulación que tienen sus otros tres dedos, pero en ese caso habrían desarrollado una mano con cuatro dedos y un solo pulgar opuesto, lo que me parecería un rasgo anatómico mucho más acorde. En fin, con el paso del tiempo los antepasados de los élites fueron tomando una pose más erguida, y eventualmente perdieron la cola. Sus cuellos se curvaron hacia el frente para compensar la nueva postura, dándoles un aspecto jorobado. Por último, su mandíbula segmentada. Es cierto que poseen un paladar superior similar al humano, con incisivos, caninos, premolares y molares, pero a los costados de su rostro emergen cuatro mandíbulas como los predadores de Alien. Me duele decir esto, pero ¿saben por qué la mayoría de las criaturas en la Tierra tienen más o menos la misma mandíbula? Porque es simple, dos partes que se abren y se cierran, no tiene que ser más complejo que eso. La mayor consecuencia de este diseño atroz es que las mandíbulas son más débiles, puesto que su musculatura se soporta en la base del cráneo, en vez de entrelazarse con la mandíbula superior. Otra desventaja, y esta es muy notoria a simple vista, es que la disposición de dichas mandíbulas forma un enorme hueco en la parte inferior, impidiendo que la cavidad oral se mantenga cerrada, o sea que se estaría embabeando todo el tiempo. Es broma. Incluso si no necesitaran salivar, serían más propensos a infecciones, entre otros problemas. Pero asumiendo de que puedan cerrarla por completo, la mandíbula segmentada sigue siendo una mala idea porque no otorgaría mucha fuerza en la mordida, y tampoco ofrece muchas ventajas para adherirse a la presa. Para eso ya existen las garras. Si hablamos de un omnívoro que proviene de un linaje de carnívoros, que posteriormente ha desarrollado manos hábiles capaces de manipular herramientas y su planeta natal es muy similar a la tierra, no había muchos motivos por los cuales una criatura deba evolucionar una mandíbula tan compleja. Ni hablar del diseño de Halo 4 y Halo 5, que es eso de tener dientes a milímetros de picarte un ojo. Fuera de este problema, que seguramente fue una decisión estética, ya que los élites tenían una mandíbula convencional en los prototipos del primer juego, creo que es una especie que ha sido correctamente bajada a tierra. Se podría argumentar que es un animal muy grande y no podría compartir la misma atmósfera que un humano sin sofocarse por un bajo nivel de oxígeno, o por lo menos pasar por un periodo de acostumbramiento. Pero que sean más grandes que el humano no significa que tengan más requerimientos que este. Recuerden que el metabolismo del reptil es más lento, esto no lo hace menos ágil o menos fuerte, pero seguramente no tendrían la misma resistencia física que el humano. A diferencia de los hunters, esta vez sí tenemos datos sobre la cultura de la especie. Los integrantes son formados desde la infancia para ser guerreros. Otros roles sociales son vistos como actividades secundarias o pasatiempos. Esta es una característica extraña en una civilización tan avanzada, pues es un rasgo que en el mejor de los casos reduciría la velocidad del progreso tecnológico. Por otro lado, es un indicador de que aún hay conflictos bélicos desarrollándose en su planeta o que los hubo recientemente y esta cultura militarizada es un remanente de los tiempos de guerra. Otro de los rasgos que seguramente se produjo durante el periodo de guerra es que solo sus guerreros más hábiles son elegibles para matrimonio, y pueden reproducirse con cualquier hembra que elijan, por supuesto con el fin de asegurar la transmisión exitosa de los genes de un guerrero. Lo que también nos indica que las hembras no tienen un rol muy activo en ese sistema patriarcal. Feministas, abstenerse. Esto también se me hace extraño, porque si lo comparamos con los humanos, en los periodos de necesidad la mujer ha sido capaz de integrarse a un sistema cultural militar, como lo ha sido con el caso de los vikingos, humanos, pero sigamos describiéndolos. Su estructura social se compone de diversos clanes con algunas semejanzas al periodo feudal de la humanidad, promoviendo la creación de cientos de ciudades-estado que luchan continuamente por el poder. Un hecho que nos revela una cultura fragmentada e increíblemente diversa, con la posibilidad de que hayan desarrollado cientos de idiomas más que en la tierra. Esto puede sonar extraño, pero el humano estuvo muy cerca de llegar a una situación así. La historia de Europa es el mejor ejemplo y tal vez nuestras características sociales impidieron que eso sucediera, pero los élites no provienen de los primates como nosotros, provienen de los saurios, que no se caracterizan por ser tan sociales. Esto tal vez puede explicar el desbalance entre el macho y la hembra, ya que los roles sociales son vistos de manera pragmática. Todo esto no quiere decir que tengan una sociedad poco saludable, el patriarcado no es sinónimo de machismo y un gobierno aristocrático militar puede no estar tan lejos de la tecnocracia, que es una forma de gobierno en el que los cargos públicos son ejercidos por especialistas en sectores productivos o de conocimiento, en vez de políticos. De hecho, está mucho más cerca que la democracia. Pero Eric, dijiste que este tipo de organización reduciría la velocidad del progreso tecnológico. Sí, pero la guerra también es capaz de incentivar el progreso tecnológico, incluso si los miembros que lo produzcan no sean recompensados dignamente. Este sería el resultado del gobierno aristocrático militar patercal de los élites. Algo que podríamos asumir de un planeta repleto de este tipo de gobiernos es que la sociedad había emergido de una guerra de guerrillas, en donde el espionaje, el sabotaje y el asesinato eran parte fundamental para mantener el poder, para seguramente terminar en una eterna guerra fría. Gracias por llegar a este punto del vídeo, pronto seguiremos bajando más ideas a tierra. Espero que les haya gustado y de ser así, manita arriba y una suscripción. Que tengan un excelente día, chau chau.